Hola, bienvenidos nuevamente a el taller, el curso de la grisaño, recurso pictórico. Esta es nuestra última sesión y en esta sesión sí vamos a hacer ya la aplicación de los tonos. Ya en las sesiones pasadas hicimos una escala de valoración de luz y también colocamos nuestro motivo a trabajar. El día de hoy vamos a realizar propiamente ya el ejercicio de la grisaño, para lo cual vamos a necesitar nuestro modelo y también vamos a recurrir nuevamente a nuestra impresión que ya teníamos previamente y a nuestros tonos ya realizados en nuestro bodete que hicimos previamente. Ok, pues bueno, para comenzar a realizar nuestro ejercicio y sobre todo si no tienen suficiente experiencia, sí es importante tener la referencia de nuestro modelo porque ese es un tipo de pintura de imitación. La pintura de imitación es una pintura naturalista que parte de tratar de imitar los objetos alrededor. De ahí que sí es importante estar constantemente observándola para pasarla a nuestro modelo. Bien, con nuestros tonos vamos a comenzar a utilizar primero el tono 1 antes del más oscuro, el que tenemos colocado en nuestra escala de valoración antes del más oscuro y con este tono vamos a empezar a ubicar dentro de nuestro motivo y siempre tomando como referencia nuestra imagen, las zonas de sombra, lo más oscuro, ¿sí? En este caso este es un ejercicio de valoración que comienza con esta identificación de las zonas. Es importante comenzar sobre todo al momento de que uno está aprendiendo con las zonas más oscuras para posteriormente ir identificando las zonas más claras. Esta es quizá la forma un poco más rápida de poder ir accediendo a ir encontrando esta ilusión de volumen. Entonces lo que yo voy a ir haciendo es ubicando en cada uno de los detalles, tomando como referencia mi imagen, voy a ir ubicando zonas de oscuridad, las más oscuras toman en consideración que estamos con un tono más oscuro. Recuerden que pues también esta es una cuestión de percepción, sobre todo cuando vamos identificando. Esto también tiene que ver con la sensibilización del ojo a la luz y esto se estudia mucho en pintura, pero se va adquiriendo con la práctica, sobre todo con una práctica constante. Si ustedes lo hacen de manera constante, tarde o temprano, estos procesos se vuelven sumamente accesibles. La clave es solo trabajo. Como decía Joseph Poise, somos artistas. La clave nada más es trabajar en ello. Entonces en este sentido lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir ubicando todas estas zonas oscuras de nuestro modelo y también es importante, dado que en esta fase realmente lo que estamos haciendo es dibujar, es ir encontrando o dar la pincelada en el sentido de la forma de estos relieves. Si el relieve es circular, pues aquí también dar las pinceladas en estos sentidos. Muy bien, pues ya tenemos aquí aterrizados todos los tonos más oscuros. Ese es el primer paso. Ya que tenemos los tonos más oscuros, enjuagamos nuevamente nuestro pincel. Recuerden que aquí los tonos ya los tenemos preparados, entonces es importante no mezclarlos, de manera que permita como esa diferenciación. El siguiente paso es ahora colocar los tonos más claros. Ahora voy a ir identificando de acuerdo a mi modelo las zonas más claras. Ya que las tengo identificadas, las voy a ir pintando. Mucho de esto también se va haciendo con relativa paciencia. Ténganse paciencia. Es muy probable que pues vayan poco a poco agarrando un cierto grado de práctica y que tengan que dar a lo mejor ajustes y correcciones, pero eso es parte del proceso. Tener un poco solamente de confianza y dejar que los tonos vayan funcionando. Continuamos dando, identificando y ubicando las zonas de mayor luz, que en este caso las vamos a representar con los tonos más claros de nuestra paleta. Se le llama paleta esta degradación de tonos que hemos hecho. Entonces con estos grises, que son grises muy, muy claritos, vamos a ir ubicando todas las zonas de mayor luminosidad que tienen nuestra referencia. E insisto, recuerden que tienen que basarse en su referencia. Y vamos ubicando todas estas zonas de luz. El objetivo es que pues vayan encontrando estas variaciones y que luego se vaya adaptando a lo que está percibiendo. Ya que ubicamos todas estas zonas de mayor luminosidad, estas se pueden ir ajustando sobre la marcha. No es que vayan a quedar así completamente, sino que se pueden ir ajustando. Porque aquí también la clave es tener un poco de paciencia y cada que mueven de un lado pues se tiene que ajustar el otro lado. Ya que tenemos estas ubicaciones que son polares, es decir, el muy claro y el muy oscuro, ahora sí podemos entrar a utilizar los tonos un poco más intermedios. Nuevamente, es importante enjuagar pincel debido a que vamos a jugar con tonos y estos tienen que estar como muy bien identificados. Ya que coloqué el tono más claro, ahora me voy al tono siguiente. Ahora, este tono va como mi escala, ¿sí? Por eso realizamos la escala. Si yo lo tengo aquí, el otro tiene que estar al ladito del tono más claro para que juegue el artificio y se genere la ilusión de volumen. Conforme vayamos ubicándolos, estos entre mayor sea la cantidad de grises a manejar, se genera más la ilusión de volumen. Aquí sí es cuestión de tener un poco de paciencia e ir identificándolos. Y si en determinado momento siente que necesitan un ajuste, los pueden ajustar. Esto es también parte del proceso. Entre más gradaciones tonales ustedes puedan realizar, pues esto va generando más la ilusión de el volumen, de este volumen virtual. Aquí ya vamos trabajando también parte del fondo. Es recomendable cuando estamos pintando no oscurecer de primera intención, es decir, es más fácil trabajar si utilizamos grises no tan oscuros porque son más fáciles de manejar, es más fácil oscurecer que después posteriormente ir aclarando. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ubicando estas zonas que son cercanas a este tono de gris, que no es tan claro, pero tampoco es tan oscuro. Ya que las voy ubicando, voy también. Aquí inclusive, si tienen un poco de más práctica, se pueden utilizar hasta simultáneamente dos o tres pinceles de manera tal que puedan hacer un poco más rápido el ejercicio. Aquí ya tenemos una valoración aproximada. Ahora nos vamos a ir al siguiente tono, el tono más oscuro y este tono. Si en determinado momento tienen dudas también, es recomendable entonces tener papel al lado y hacer pruebas, siempre probar sus tonos de manera tal que puedan tener como esta comparación. Nuevamente siguiendo con nuestra referencia, vamos ubicando ahora sí las zonas que están un poco más oscuras, no necesariamente tantas oscuras, pero que se van adecuando a los tonos que realizamos previamente. Ya esto lo que va generando es poco a poco la ilusión de espacios más, digamos que superficialmente más altos y otros más bajos. Ya que colocamos estos grises intermedios, nuevamente nos vamos a uno antes del más oscuro y volvemos a identificar las zonas en donde lo podemos ir aplicando de manera tal que entonces ya aparece más ese contraste. Se pone generalmente, como vimos, se puede poner al inicio, al final, pero la idea es seguir manteniendo como ese orden que aplicamos en la escala, porque es lo que generalmente va a ir creando esta ilusión de volumen. Ya vamos ubicando las zonas donde está sobre todo las que nos indica la referencia que son las zonas más oscuras y lo vamos siguiendo por orden. Esto requiere nada más un poquito de paciencia, no se preocupen, tanto temprano sale, es cuestión de un poco de paciencia, de ajustar, de su constante, constante ajuste para que la pieza vaya saliendo un poco. La pueden ajustar cuantas veces sea necesario, esa es la gran ventaja de la grisalla que no requiere una técnica tan sólida en este sentido, es decir, es muy noble porque les va a permitir ir ajustando todo lo que necesiten sobre la marcha. Solo recuerden que entre cada cambio de tono sí hay que bajar pinceles para evitar que se vayan desajustando nuestros tonos. Pues muy bien, ya tenemos finalmente la pieza, la pieza queda así, como pueden ver aquí tenemos la escala de valor que nos va dando como estas variaciones de tono que posteriormente vamos colocando sobre la pieza. Espero que la prueben, que la disfruten, es un ejercicio muy entretenido, tengan un poco de paciencia, pero pues en realidad es solamente eso algo de paciencia y mucha curiosidad. Les agradezco mucho el haberme acompañado por estas sesiones, esta es nuestra última sesión y los sigo invitando a que vayan a ver las redes sociales de Hacienda de Patrimonio Cultural y que en cuanto el Palacio Nacional sea posible ingresar, vayan a visitar los murales de Diego Rivera y vean estas extraordinarias grisallas que nos ha dejado como parte de este legado cultural. Mi nombre es Reina Barran y les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Gracias.